Sin duda alguna, una de las cosas más geniales que tiene Zelda Breath of the Wild es su gran y vasto mundo con montañas enormes, paisajes coloridos, grandes extensiones de tierra por explorar e incluso las torres Sheikah que le dan un aura de curiosidad al ambiente. Sin lugar a dudas, es uno de los mundos abiertos más bellos visualmente hablando de los últimos años y ahora podemos experimentar su majestuosidad en realidad virtual. Antes de comenzar subimos videos todas las semanas, así que asegúrate de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. Grid Plateau es una interpretación de Breath of the Wild creado por fans en VRChat creado por un desarrollador de juegos conocido como Colonel McCurnell. Ahora bien, ¿qué es VRChat? te estarás preguntando. Pues VRChat es un videojuego multijugador masivo online gratuito pero para realidad virtual en el cual puedes crear a tu propio personaje e interactuar con otros jugadores de todo el mundo. Es algo similar a Second Life pero con realidad virtual. Ahora bien, este proyecto de Breath of the Wild en realidad virtual es notablemente impresionante el cual nos deja claro cuál es el inmenso potencial de la realidad virtual. Como pueden ver, este tráiler se sienta principalmente en enfatizar la diferencia entre la perspectiva en tercera persona de Breath of the Wild y el cambio drástico con la vista en primera persona del juego. Si bien es cierto que puede parecer un poco raro al principio, el estilo artístico de Breath of the Wild es tan distinto que verlo presentado de una manera diferente se siente un poco raro, pero una vez que te adaptas a los diferentes puntos de vista, queda bastante claro que tener la capacidad de experimentar este mundo a través de nuestros propios ojos es algo bastante espectacular. El proyecto hasta el momento solo incluye la meseta de los árboles, que como saben es el área donde iniciamos en Breath of the Wild. Otra cosa que debemos destacar es que en este pequeño tráiler de presentación no se muestra ningún combate, aunque aparte de esto uno de los mejores momentos de Breath of the Wild suelen ser aquellos en los que simplemente deambulamos sin rumbo por el mundo, premiando a la exploración y el fuerte de Great Plateau es precisamente esto. Sin embargo, otro aspecto que más llama la atención es lo bien diseñada que está la interfaz. Las manos de Link conservan el estilo visual de Breath of the Wild, al igual que la de los objetos que sostiene, desde manzanas hasta tomar una espada. Este proyecto está sumamente vinculado al arte de Breath of the Wild, lo que es realmente genial de ver. Los juegos de realidad virtual como Half-Life Alyx son pasos asombrosos hacia el hiperrealismo. Lo que pasa con la realidad virtual es que anula totalmente la concesión de un mundo no realista, y debido a que estás realmente en el mundo, la consistencia se convierte en la clave para la inmersión a diferencia del realismo en sentido convencional, y juegos como Pistol Whip entienden esto de una manera excelente. Es por eso que este proyecto es tan especial. Si un desarrollador puede hacer esto en VRChat, sería interesante ver lo que un equipo completo con las herramientas GIFT y el presupuesto podrían lograr. La gran escala y la interactividad de Breath of the Wild lo marcaron como un paso adelante en el diseño contemporáneo de Mundo Abierto. Claramente aprendió tanto de los simuladores inmersivos como de los juegos de rol de fantasía, y como resultado, cambió la forma en la que vivimos los juegos de Mundo Abierto hoy en día. Y bueno chicos, como pueden ver la marca que dejó Breath of the Wild en el mundo de los videojuegos es tal que algunos desarrolladores se han visto alentados a crear nuevas formas de vivir la experiencia del juego de formas sumamente creativas, y este proyecto en realidad virtual es la prueba ferviente de ello, y siempre es interesante de ver. Pero cuéntame, ¿tú qué opinas de todo esto? Como siempre tus impresiones en la caja de comentarios. Sígueme en Facebook e Instagram para un contacto más directo, y recuerda pasarte por mi canal de Twitch, ya que hacemos directos casi todas las noches, y sí, jugamos Zelda bastante seguido. Y esto ha sido todo por el episodio del día de hoy, yo soy Lestat, y recuerda que juntos somos Cultura Gamer, nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima, chao. Chau. 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 ¡Suscríbete!